se pone de pie vamos a empezar a adorar el nombre de Dios que estamos celebrando hermano acción de gracias del derramamiento del Espíritu Santo que bueno se oye cuando hay Espíritu Santo en las iglesias Dios dijo en su palabra yo me voy pero dejaré un consolador como se llama el consolador el Espíritu Santo ahora examínese un momento será que el Espíritu Santo mueve en ti cuando en verdad que haya libertad del Espíritu Santo cuando en verdad que haya libertad a ese Espíritu que nos llena que nos toca Él lo hace hermano cuánto han sentido la presencia de Dios a través del Espíritu Santo a cuando el Espíritu Santo nos ha hablado levanta la mano los que han hablado el Espíritu Santo te va a bendecir en la mañana estuvimos dando acción de gracias por todos los que están allá en la Unión Americana yo no sé qué promesa hizo el Espíritu Santo contigo tal vez que te van a bendecir que te van a ayudar ha cumplido nuestro Padre el Espíritu Santo nunca miente Él está con nosotros en esta tarde reconozca lo que es lo que ha hecho el Espíritu Santo contigo recuerda que lo que ha hecho Dios contigo a veces somos mal agradecido como decía el siervo cuando necesitamos a Dios estamos en ayuno, estamos en oración que cabe el Espíritu Santo Espíritu Santo llena mi vida pero cuando ya esa es la obra ya está a veces nos olvidamos pero no es así los agradecidos pueden levantar su mano en esta tarde ¿cuántos aman al Espíritu Santo en verdad? ¿que van a amar al Espíritu Santo? ¿ama al Espíritu Santo? pasen en el altar yo quiero hacer una invitación pasa conmigo hermano vamos a cantar porque estamos celebrando el derramamiento del Espíritu Santo solamente los que creen los que quieren sentir en esta tarde pasa conmigo hermano yo les estoy dando una invitación que se pase aquí conmigo en el altar vamos a gozarnos en la presencia de Dios pasa conmigo iglesia vamos a sentir la gloria de Dios Chacara o Anima yo no sé quizás hay problema situaciones difíciles ha llegado en tu vida pero el Espíritu Santo te dice hoy hijo, hija yo te quiero llenar ¿por qué te has olvidado de mí? ¿dónde está tu primer amor? porque te has alejado de mi presencia ya van a alejar delante de mi presencia por eso a veces en tu casa ya no sientes nada en la iglesia cuando vienes ya no cantas el Espíritu Santo está lejos de ti pero hoy es el momento hoy es el tiempo pasa no tenga vergüenza de nada pasa vamos a gozarnos del poder de Dios en esta tarde Chacabut hermano vamos a decir al Espíritu Santo que nos llena Chacabut el Espíritu Santo yo no quiero regresar vacía Espíritu Santo joven señorita pasa vamos a cantar a Dios con todo el corazón si van un promesa al Espíritu Santo en esta tarde gracias por los favores gracias por la sanidad gracias señor por el milagro Dios Espíritu Santo en esta tarde Espíritu Santo han venido enfermedades han venido tantas cosas pero cúbrame con tu Espíritu cúbrame con tu Espíritu Chavit, Chavit, Chavit alza tu voz alza tu voz alza tu voz Padre 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 Chavit Espíritu Santo Padre 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 ¡Ea! ¡Vamos! ¡Chavis! ¡Chavis! ¡Ea! ¡Vamos a ver la gloria de Dios! ¡Eso es! ¡Vino, vino, vino, vino! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vino, vino, vino, vino! ¡Eso es! ¡Vino, vino, vino, vino! Toma tu en el control de mí Toma tu mi vida y hazlo de nuevo Toda la situación que proviene Toma tu vida, toma tu amor Te amo, te amo, dile Todo con las manos arriba, levanta tus manos Dile, te amo Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Espírito Santo Te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Es mi gusado Tú eres mi amigo Consuelo Es mi gusado Cántalo, cántalo, cántalo Hay un gusado Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuelo Otra vez más, otra vez más Espíritu Santo Es mi gusado Él está aquí Él está aquí Él está aquí Mis enemigos se levantaron Por aquí Él está aquí Y dice Para mí No hay salvación Se levantaron Y dice Para vivir Esa Es Espíritu Espíritu Ven hasta aquí Amado Quiero Ayúdalo Espíritu Espíritu Tú eres mi amigo Consuelve Él está consolando vida en esta tarde Él está llenando vida en esta tarde Pero está aquí, está aquí, está aquí Una banca, una de las sacadas Una banca, una banca, una banca Tu caballo es un entero Tu caballo es un ministro Espera la libertad, la libertad, la libertad Libertad, libertad Libertad Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Oh Dios, solo llénate, solo llénate, solo llénate Oh, tu te despliega en tu camino, en tu vida, en tu casa La Espíritu Santo está aquí Estamos aquí en el amor de la Espíritu Santo La Bacita, la Bacita Abra tu corazón, abra tu corazón, abra tu corazón Oh, gloria, 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 gloria Ya hay libertad, ya hay libertad, ya hay libertad Ya mi Espíritu Santo, que chagú, que chagú Levanta tu mano hasta el barro, diga que Dios es rico al Señor Urra, canta la vay, sirivi, canta la vahanda la vassana Urra, canta la vassia, la vahanda la vahanda la vassana Juego, 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 juego Prepara tu corazón, prepara tu vida, prepara tu alma en esta tarde Él está aquí Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay libertad, aquí hay libertad, aquí hay libertad. ¿Cuándo están leyendo? 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 Juevo. Juevo. Juevo, amigos. Juevo, amigos. Juevo, amigos. Juevo. Y encima, encima, encima. Allá está. Allá está, allá está, allá está. y ¡Gracias! 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 Recisbalo, 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 de la gracia que ahora está contigo, ahora está con nosotros. ¡Gracias! Yo quiero alabarte, así glorificarte, bendita me Señor, aleluya. Aleluya, yo quiero alabarte y así glorificarte, permíteme Señor. Amén. Dile aquí hasta mi vida, Espíritu Santo, tómame, tómame, dile más. Tómame mi vida, dile al Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.